Sin poder irte, que aunque he fallado, no fue mi intención Si dije algo malo, no fue de corazón ¿Ustedes están solteros? ¿Tienen novia? Yo... Yo estoy soltero Porque yo los vi dándose un beso hoy en la mañana en el programa Una Andrea, ¿verdad? No, yo estoy... no estoy casado Casado con un montón de fans Que eso sí, así que tengo que ser responsables para mis fans Ahí está llegando gente Estamos, o sea, muy contentos de estar haciendo lo que estamos haciendo Que es música Vivo para la música Y mira, viste la letra que te tiro Siempre es clásica de un artista A mí me encanta Yo sé que tú, la canción está... Yo sin ti, tú te inspiraste en mí Yo lo sé, pero no te preocupes Dime una cosa ¿Tú crees que tú y yo puedo...? ¿Por qué tú te pintas el pelo con remolacha? ¿Pero quién es la reportera aquí? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que hace preguntas aquí? No, es que tengo que decir cómo me... Y te veo con la cinta esa que tengo No, no, no te preocupes Bueno, mamá, despedimos de nuestros amigos Yo soy Lori T Y lo que no sé, lo inventé Agarra la risa, por favor, agárrala ¿Lo agarraste? Córtame, George, córtame Edítame eso, ¿sí? No, 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 no Gracias por ver el video.